¿Qué transmitas, qué transmitas? Tengo que llorar en cámara para transmitir y nada. Y ahí me van a estar contenta. Para Pompita fue una desilusión lo que vio. No sé, yo me desilusiono con otras cosas en la vida. Yo me desilusiono con la mentira, yo me desilusiono con la hipocresía. Fue curado. Que por ahí con menos ropa se hubiera sancionado. ¿Y mañana la sentencia? No, mañana la sentencia y bueno, apelaremos a que la gente nos vote por teléfono. ¿Cómo es? ¿Llamen? Llamen directamente. Llamen, llamen ya, chicos. ¿Viste que en este ritmo se van dos? Sí, que llamen ya, llamen ya. ¿Qué enojada te está yendo? ¿No te gustó lo que dijeron? ¿Triste? No, no me gustó. No estoy de acuerdo, no es que no me gustó porque para algo están ahí y siempre es válido lo que piensan porque es subjetivo, todo opinión es subjetiva. Pero elaboramos tanto, hicimos mucho despliegue, muchos bailarines, tres coreos, tres minicoreos. Me da lástima que no se haya entendido eso o no se haya valorado porque por ahí se entendió y no les gustó eso. La Pompita fue como una desilusión lo que vio. Sí, la palabra me mató. Yo siento que la tienen un poco acá, a Chipito. Cualquier cosa que haga, nada les va a convencer. Yo ya venía como predispuesta a eso. ¿Triste? Sí, re triste. No enojada, triste porque es mucho laburo. Pero bueno, son las reglas. La Pompita se fue desilusionada con la Chipi y con el grupo. ¿Vos te vas desilusionada con el jurado? Como coach de la Chipi. Con la no valoración, sí. Y con quizás los palos demasiado duros a la Chipi.